Hola mi gente hermosa, La Propelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver este ejercicio de derivadas, se trata de aplicar las reglas básicas de derivación, pero antes quiero presentárselos, se trata del ejercicio Y igual X a la 2 más 4X menos 2 sobre la raíz cuadrada de X. Bueno, ya estoy súper emocionada. Lo primero que vamos a hacer pues es mirar que en el denominador hay un monomio. Como es un monomio podemos separarlo entre cada uno de los términos del numerador. ¿Qué qué? Sí, claro, miren, X a la 2 lo podemos poner sobre raíz cuadrada de X. A su vez 4X lo podemos poner sobre raíz cuadrada de X y nuestro último término que es menos 2 también sobre raíz cuadrada de X. Así que no se digan más, vamos a hacerlo, pero antes de eso pues vamos a cambiar la raíz cuadrada de X, la vamos a llevar en términos de la potencia. Es decir, sabemos que tener raíz cuadrada de X se puede expresar como X a la 1 medio. Bueno, si de pronto no lo sabías, ahí te dejo la pildorita. Entonces lo podemos cambiar. Es como si tú tuvieras raíz cúbica de X, se puede escribir como X a la 1 tercio. Digamos que tenemos raíz séptima de X, se puede escribir como X a la 1 séptima. Así que, bueno, vamos a cambiarlo. En este caso el índice de la raíz es el que va en el denominador. Entonces vamos a reescribir esta función. Sería X a la 2 sobre, ya no raíz de X, sino X a la 1 medio. Listo. Vamos con este otro término. Más 4X sobre X a la 1 medio. Y menos 2 sobre X a la 1 medio. Listo. Recuerden que esto lo pudimos hacer porque tenemos denominador un monobio. Y por propiedades de la potenciación podemos restarlos. Cuando se están dividiendo, cuando hay un cociente, hay una propiedad que nos dice que si tú tienes A a la n sobre A a la m, es lo mismo que tener A elevado a la n menos m. O sea, se pueden restar los exponentes. Y en este caso pues aplica, porque tenemos las mismas bases, X y X. Entonces vamos a restar nuestros exponentes. Miren que todavía no estoy derivando, solamente estoy organizando nuestra función para empezarla a derivar después. Entonces, exponente 2, que es el numerador, menos el exponente del denominador, en este caso que es un medio. Tenemos una resta de fraccionarios. Vamos a multiplicar en X denominadores entre sí. O sea, 2 por 2, 4. El signo que tienen acá, que es menos. Y ahora le agregamos un 1 acá. 1 por 1, 1. Sobre 1 por 2, 2. Y 4 menos 1, 3. Sobre 2. Quiere decir que el nuevo exponente de mi expresión va a ser 3 medios. Entonces, la función me va a quedar como Y igual a X a la 3 medios. Listo. Ya trabajamos nuestro primer término. Vamos a trabajar nuestro segundo término. Donde el exponente de la X del numerador, que es este, es 1. El exponente es 1. Menos, el exponente de la X del denominador, es 1 medio. Desarrollando la operación, vamos a hacer exactamente lo mismo que ahorita. Multiplicamos en X denominadores entre sí. 1 por 2, 2. Menos, 1 por el 1 de aquí abajo. 1 por 1, 1. Sobre 1 por 2, 2. Me va a quedar 2 menos 1, 1. Sobre 2. Me queda como exponente, 1 medio. Entonces tenemos más 4X a la 1 medio. Recuerden que este 4 es el coeficiente que tiene la X en el numerador. Vamos ahora con este último término. Si miramos, ese último término no tiene variable X en el numerador. Pero eso no implica que no podamos hacer nada. No, señores. Vamos a subir esa X y la vamos a subir con signo contrario su exponente. Es decir, el denominador tiene exponente 1 medio. Al subirlo, cambia de signo. O sea que nos va a quedar menos 2X a la menos 1 medio. Y le estamos cambiando, obviamente, el signo a nuestro exponente. Así que ya está organizada. No se diga más. Ahora sí, a derivarla. Vámonos término a término. Aquí estamos aplicando en cada uno de los términos la regla de la potencia. Básicamente, aquella que nos dice que si tú tienes derivada con respecto a X de X a la N. Es lo mismo que tener. Bajamos la N y lo ponemos como coeficiente. Y lo multiplicamos por X a la N menos 1. Listo. Eso vamos a hacer. Claro está que si acá hubiera un número adelante, pues multiplicamos esta N por el número que hay aquí adelante. Eso hay que hacerlo. Como el número que hay aquí adelante es un 1, entonces bajamos el exponente 3 medios por 1. Me queda 3 medios. Luego Y' o sea la derivada, es igual a 3 medios de X a la N. Al exponente 3 medios le voy a restar 1. Recuerden que eso es lo que dice la propiedad. 3 medios menos 1. Multiplicamos en X nuevamente y denominadores entre sí. 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, sobre 2 por 1, 2. 3, menos 2, me queda 1, sobre 2. Por lo tanto mi nuevo exponente va a ser 1 medio. Más. Vamos a hacer lo que se había mencionado. Este 1 medio lo voy a multiplicar por 4. Como es una fracción, pues vamos a dejarla indicada por el momento. Entonces el coeficiente 4 lo pongo como está. Y mi exponente pues lo hago a multiplicar. Entonces por 1 medio. Vamos ahora a seguir con la variable X y ya restamos al exponente, le restamos 1. O sea vamos a tener 1 medio menos 1. Mismo proceso, multiplicamos en X denominadores entre sí. 1 por 1, 1. Menos 1 por 2, 2. Sobre 2 por 1, 2. 1 menos 2, menos 1, sobre 2. Quiere decir que mi nuevo exponente es menos 1 medio. Menos. Seguimos con la derivada de este último término. El coeficiente 2 lo dejo como está. Y bajamos nuestro exponente a multiplicar dicho coeficiente. Entonces, menos 1 medio. X a la. Al exponente menos 1 medio le voy a restar 1. Entonces vamos a tener menos 1 medio, menos 1. Lo mismo, multiplicamos en X denominadores entre sí. Menos 1 por 1, menos 1. 2 por menos 1, me queda menos 2. Sobre 2 por 1, 2. Desarrollando la operación, como tienen signos iguales en el numerador, sumamos. Entonces nos queda menos 3 sobre 2. O sea que nuestro nuevo exponente es menos 3 medios. Ahora vamos a simplificar lo que se pueda, al menos en la parte de los coeficientes. Y lo que tiene exponente negativo, pues lo vamos a pasar a exponente positivo. O sea, lo bajamos y lo ponemos como parte del denominador. Entonces, en este caso, tenemos esta expresión 3 medios, ella no es simplificable. En este caso, esta expresión sí, mitad 1, mitad 2. O sea que me va a quedar 2 sobre 1, queda 2. Y a su vez, este 2 de arriba con este 2 de abajo se cancelan tranquilamente. Entonces vamos a escribir lo que nos quedó. Y estos que tienen exponentes negativos, los vamos a bajar y los ponemos ya con exponente positivo. Entonces tenemos y' igual 3 medios de x a la 1 medio. De esta expresión me había quedado 2 por este 1 del numerador, me queda 2. Dividido 1, pues 2. Y ahora esta x, como tiene exponente negativo, lo voy a bajar. Lo voy a poner debajo del coeficiente. Entonces me queda x a la 1 medio. Listo. De esta manera ya lo pasé a exponente positivo al ponerlo en el denominador. Ahora vamos a seguir con esta expresión. Vamos a hacer primero ley de signos. Menos por menos, más. En el numerador me va a quedar el 1 como coeficiente. Sobre. Y en esta parte de la x, como tiene exponente negativo, pues la voy a bajar y me va a quedar x a la 3 medios. Y como la expresión inicialmente nos la daban en términos de erradicación, pues vamos a pasar esto a raíces. Al tener exponentes fraccionarios, los podemos reexpresar como radicales. De acuerdo con la potenciación tenemos la siguiente expresión. A a la m sobre n es lo mismo que tener, pasando la erradicación a la raíz enésima de a elevado a la m. Donde m va a ser el exponente de mi variable dentro de la raíz. Y n, o sea el denominador, va a ser el índice de nuestra raíz. Recordemos que cuando es denominador 2, la raíz se deja indicada, se le deja el espacio porque es raíz cuadrada. Entonces tenemos que la derivada, o sea y en prima, es igual. 3 medios de la raíz cuadrada de x con exponente 1, pero el 1 como exponente no es necesario ponerlo. Seguimos acá con el segundo término. Más 2 sobre x a la 1, pasa lo mismo que acá, entonces raíz cuadrada de x. Más 1 sobre raíz cuadrada de x a la... El exponente ya no es 1 sino que es 3, entonces vamos a poner acá el 3. Y listo mi gente, ya hemos solucionado este ejercicio de derivación. Yo espero haberles podido ayudar. Por favor, si les pude ayudar, si ha sido así. Dale me gusta a este video. Recuerda compartirlo con aquellas personas que tú creas que yo les pueda ayudar. Te quedo eternamente agradecida. A través de tus redes sociales se las puedes compartir. Whatsapp, Facebook, Instagram. Bueno, las redes que se te ocurran. Y para que ellos también puedan recibir la explicación. Que sabes que lo hago con mucho gusto y de todo corazón. Bueno, no les quito más tiempo. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Chao. 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 Gracias.